Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys y hoy volvemos con un nuevo vídeo y esta vez venimos con un nuevo vídeo y hoy venimos a hablar sobre el modo creativo de Fall Guys ya que muchas personas preguntan dónde está este modo que nos presentaron ya hace bastante el 16 de mayo en el gran anuncio de Fall Guys donde presentaron todo sobre la temporada 1 gratis para todos junto a pues Fall Guys gratis en la nueva temporada en las nuevas plataformas y también al final nos presentaron por sorpresa el modo creativo y hoy vamos a estar analizando algunas cosas además de decir cuándo podría llegar a salir este modo así que si os interesa todo esto quedaros en el vídeo de hoy y no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si aún no lo estáis y vamos a comenzar con el vídeo de hoy y bueno primero de nada vamos a analizar un poco el trailer que nos enseñaron lo único que tenemos sobre este modo y es que en esta zona de aquí podemos ver que habrán diferentes categorías donde podremos elegir distintos objetos y también ponen pues una especie de llave inglesa con unos números al lado eso será el espacio que va a ocupar en el mapa ya que no podemos poner objetos infinitos de vídeo que si no pues puede ir muy lag en plataformas como Nintendo Switch que es muy difícil pues cargar un montón de objetos así que pues cada objeto depende de lo grande que sea de lo que ocupe en el mapa pues tendrá más llaves inglesas o menos llaves inglesas lo cual significa que pues ocupará más o menos espacio habrá un límite en cada mapa y pues si no podrás superar el límite pues ninguna vez o sea que siempre tendrá que poner los objetos que tengan menos llaves inglesas que pues las que te permite por aquí vemos que podremos elegir el tamaño y donde poner la línea de meta lo cual está bien y por aquí tenemos algunas cosas que podremos poner y también tenemos que ver estos ajustes que podemos hacerle a estos objetos por ejemplo aquí tenemos el hacha que pues podemos ver que podremos encenderlo o apagarlo es decir podremos poner un hacha que no se mueva además de poner un delay es decir que no se mueva hasta dentro de por ejemplo 5 segundos y se quedará quieta durante 5 segundos y después empezará a girar y luego también podemos decidir si queremos que esta hacha gire lento, normal o rápido así que podemos personalizarla bastante por aquí también podemos ver que tenemos el molinillo este que gira que es de volea de fans y tenemos bastante más ajustes podemos también encenderlo o apagarlo tener una plataforma que esté quieta también podemos poner encima un palo como en volea de fans que puede aparecer un palo encima del molinillo que molesta bastante luego también podemos elegir si queremos pequeño, normal o grande también el delay como he dicho en el hacha podemos poner que empieza a girar después de por ejemplo 5 segundos también podemos decidir a qué dirección queremos que gire por ejemplo a la dirección de las agujas de reloj o a la contraria y también podemos decidir lo rápido que queremos que gire podemos decir que vaya lento, normal o rápido bueno por aquí tenemos algunas cosas más y también tenemos ajustes de los multicañones que pues tenemos unas cuantas cosas más como que podemos encenderlos o apagarlos para dejarlos de decoración apagados también podemos elegir qué queremos que dispare podemos poner solamente pues sandías, naranjas podemos poner también por ejemplo que dispare cosas variadas también podemos poner el ángulo que queremos que disparen podemos poner que disparen hacia arriba, hacia abajo el ángulo que nosotros queramos también podemos poner como antes el delay podemos poner que por ejemplo empiezan a disparar después de un tiempo luego tenemos también el cooldown cuánto tiempo queremos que estéis disparando es decir, cada 4 segundos disparan de nuevo también podemos decir como pues la certeza con la que dispare es decir, que pueda disparar directamente a la zona que le hayas puesto o que cada vez dispare a un sitio distinto, un poco random para que así pues sea un poco más random o si queremos que dispare siempre al mismo sitio bueno, ya no nos enseñan más ajustes pero podemos ver pues a alguien jugando estos mapas y se puede ver que podemos elegir el tiempo que queremos que tarden en pasárselo no se sabe si pues se podrá elegir si queréis que el mapa sea individual se clasifique la gente, que sea de supervivencia imagino que sí porque si ponen mapas solamente individuales que no puedas jugar con amigos creo que va a ser bastante malo este modo creativo así que yo creo que habrán pensado en esto y por eso estarán tardando tanto en sacar este modo creativo y bueno, ya lo último que nos dicen es que este modo creativo está bajo construcción obviamente ya sabemos todos que no ha salido en esta temporada y no iba a salir, lo dijeron claro que solamente lo estaban preparando que era solamente para enseñarnos que esto iba a ser una realidad lo cual está bastante bien pero ahora tenemos que hablar de algunos temas más y bueno, después de este trailer que nos han enseñado pues por ahora no sabemos nada más de este modo no han dicho nada más lo cual es bastante extraño así que tendremos que esperar un poco a que pues nos den un poco más de información es verdad que han mencionado un par de veces más este modo creativo pero nunca han dicho pues algo más sobre este algunas dudas que tiene la comunidad en general pero me imagino que pues cuando esté cerca de salir empezarán a resolver algunas dudas incluso harán un trailer y demás así que pues bueno yo por lo menos estimo que este modo creativo puede llegar a salir para la temporada 3 o a lo mejor un poco más tarde ya que vería muy difícil que salga la temporada 2 gratis para todos ya que pues seguramente no va a salir aquí deberían haberse filtrado ya bastantes cosas lo cual no ha ocurrido y aparte no tiene pinta de que vaya a estar en esta temporada igualmente está bien que se estén tomando su tiempo para que este modo no salga con bugs y que pues todo el mundo pueda crear sus niveles así que bueno hasta aquí llegaría el vídeo y esto es todo lo que os puedo decir por ahora del modo creativo decidme vosotros funciones que le añadiréis a este además de la fecha en la que queréis que saldrá este modo así que si os ha gustado este vídeo y os ha servido no os olvidéis de dejar vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo adiós a todos pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal así que un saludo y gracias por haber comprado la membresía este mes a Ángel Tronix a Tibu León 48 a Héctor Pro a Fer Gaming a Lil Ismael a Nick Hernán a Haide Giuseppetti a Paco Buendío por cierto Haide que tiene ya pues dos meses muchísimas gracias a Missy G a El Verdadero Enrique a Daniel González a Dreaming 2.0 a Aluques a Anburgeso a Ezequiel Volcato también a Javitsfans a Antonia a Newfarchas a Yusuf a Rafa que ya lleva dos meses muchas gracias y además es el que ha regalado la mayoría de mis membresías y el último directo también así que muchas gracias también a Gulu Pro a Wogi también a Amon Gaspino a Saúl Dutz a Erzat a Oficial Usery a Rayo Teleridigido a Juanma que ya lleva dos meses muchísimas gracias a Joaquín a Mauricio Chávez García que también lleva dos meses muchas gracias al igual que Yoki Loki a Little Wolf Pocante y a Mati Fury que también llevan ya dos meses muchas gracias recordad que podéis volveros miembros dándole al botón de unirse que vale 0.99 y además pues os llevaréis unas cuantas ventajas en el canal así que ahora sí hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!